Si hay una idea de poder empezar a hacer con el tiempo, o sea, a ver, hay situaciones puntuales que tienen que ver, por ejemplo, con determinados negocios con mucha cantidad de cartón, que hoy se está haciendo una recolección a la cual ya casi estamos prácticamente desbordados. Entonces hay una idea de que empiece la misma gente a poder traerlo a los mismos comercios, a poder traer los cartones o cualquier material reciclable directamente a la planta. Para eso se necesita una organización específica dentro de la planta para poder recepcionar todo eso, que es el proceso en el que estamos haciendo junto con Nelson Rinaldi, que es el que está organizando todo este proceso. Y la verdad que en eso estamos muy contentos. Igualmente ya se vienen acercando personas para ir entregando directamente acá, cuando le queda, por ejemplo, gente que es más cercana al barrio, donde los kits hoy le están quedando más lejos, entonces están viniendo directamente acá. Pero la idea es poder ponerlo para que toda la ciudad pueda empezar a ver cuál es el trabajo que se hace, cómo son los fardos de los plásticos que se llevan los camiones. Bueno, ahora acá estamos viendo cómo están recolectando los residuos de vidrio. Acá estamos viendo lo que tiene que ver con escombros, que prontito ya estamos a punto de habilitar, lo que es una moledora de escombros para poder también hacer el procesamiento de ese tipo de residuos, también se está trabajando en temas puntuales, como tiene que ver con cubiertas, que estamos logrando las conexiones para poder hacer un reciclado de lo que tiene que ver con las cubiertas, que es un residuo que es bastante peligroso, es bastante común también. Y bueno, son todos temas que se vienen organizando desde la Secretaría, la verdad que estamos muy contentos, pero en este marco del 5 de junio y dentro del programa que es el Yo Me Comprometo, invitamos a que la mejor solución está en lo individual, está en ese granito de arena desde cada casa, desde cada familia, que pueda hacer, aportar eso que a lo mejor no parece nada, si uno saca, si uno tira una botella dentro de la basura, ahora cuando uno lo va sumando desde lo individual mismo, en todas las semanas, todo lo que va sacando, se hace un volumen importante, si eso lo multiplicamos por cada una de las viviendas, el volumen es impresionante, por eso es tan importante que ese pequeño granito de arena de hacer una separación desde lo domiciliario, es tan importante para nuestro medio ambiente. Y eso, la verdad que estamos muy contentos con lo que la sociedad está haciendo, pero invitamos a que todos aquellos que no han empezado empiecen a hacer esa separación, porque la verdad que es un trabajo que rinde sus frutos a nivel poblacional, muy fuerte a nivel poblacional para el medio ambiente. ¿En qué reinvierte el municipio el dinero del material reciclado que se van llevando algunas empresas, puede ser virgo, puede ser plástico o algún otro material? Se va reinvirtiendo todo, o en nuevos kits, que es hasta ahora donde venimos trabajando, bueno, justamente estamos en un convenio con la empresa que provee los kits, que es Cafito, que justamente lo cambia por plástico directamente. La idea es siempre reinvertir en nuevas cosas para la planta, a ver, llámese lo que tiene que ver con distintas maquinarias que hacen falta, con nuevas prensas, con el arreglado de las prensas, con nuevas instalaciones, con algunos, lo que estamos pensando que tiene que ver con los viveros, que poder hacerlo funcionar como corresponde desde el municipio. O sea, siempre todo esto se va reinvirtiendo en la misma planta o en el mismo proceso que tiene que ver con toda la recolección de residuos. Más allá de lo que es este trabajo que estamos realizando con todas las ciudades y los distritos de nuestro departamento, que es un trabajo que, ante el cambio de gobierno, desde mediados del año pasado, bueno, hasta ahora todavía ha habido un impas en todo ese proceso que tiene que ver con una deposición final que, si bien vamos avanzando nosotros individualmente, las autoridades locales, tiene que haber un apoyo de la provincia para todo lo que es la planta de procesamiento de esa deposición final. Momentáneamente nosotros estamos realizando todos los trabajos que tienen que ver con realizar una estación de transferencia para poder organizar mejor lo que tiene que ver con esa deposición final que hoy está, ese basura de la cielo abierto que está cerca de Cruz Alta, como lo dice la gente. Pero para nosotros es importante que ese cuidado, que esa responsabilidad que hablábamos antes también tiene que ver con nuestra gente que, por ejemplo, basurales que están cerrados siguen llevando y después ocurren problemas que tienen que ver con que se prende fuego, con que se contamina, con que hay problemas de tránsito. Entonces la idea es poder seguir organizando. Ya entramos en un proceso ahora que, si Dios quiere, en los próximos meses vamos a terminar de ordenar todo lo que es esa estación de transferencia donde estaba ubicado el basural viejo para poder realizar justamente una mejor forma de organizar el tema de los residuos. No se habla solamente de lo que son los residuos domiciliarios, que es lo que podemos hacer cada uno desde nuestra casa, sino también aquellos residuos que tienen que ver con la construcción, que tienen que ver con lo verde. Hemos visto lo verde, bueno, como acá se viene haciendo todo lo que es el chipeado de ramas, se va haciendo una parte para leño, una parte para ramas, esa parte para ramas se va haciendo el chipeado que termina siendo la organización del compost que vamos a entregar por primera vez en esta jornada a partir del 5 de junio. Entonces todo ese tipo de trabajos se van organizando y se van organizando muy bien, o sea, desde la Secretaría de Servicios Públicos, el ingeniero Lucy está con un programa que es un programa que va cumpliendo etapas que se van haciendo a corto y mediano plazo para poder organizar todo lo que tiene que ver con la recolección de residuos de todo tipo dentro de la ciudad.